bienvenido cómo estás oye yo soy abuildo vasquez y hoy te traigo un vídeo tutorial de cómo hacer carruseles con canvas los carruseles tienen una función muy específica se usa mucho en instagram y es que llaman captan la atención del usuario de quien tú quieres que tome acción y primero te voy a decir cuál es la estructura que necesitas hacer para tener unos carruseles efectivos luego te voy a enseñar algunos ejemplos y por otro te voy a enseñar cómo hacerlos en cambio entonces lo primero cuál es la estructura que necesita los carruseles los carruseles tienen cuatro componente primero atención tiene que llamar la atención de la persona que va a ver ese carrusel la primera imagen tiene que llamar la atención tienen que ser una imagen una pregunta un meme algo que le llame la atención y que luego quiera dar dar clic a los siguientes a las siguientes imágenes segundo tiene que haber un interés esa persona tú tienes que mantenerlo interesado a través de las siguientes imágenes tú no quieres que vaya la primera la segunda y luego se vaya a otro lado tú quieres que siga con el interés dentro de las imágenes por lo cual primero atención luego interés más interés luego el deseo que es lo que tú intentas conseguir que esa persona obtenga con tus imágenes puede ser educación y puede ser entretenimiento esas son las dos principales y por último llamada a la acción esos son los cuatro elementos que tienen que tener primero atención que tú que tu imagen llame la acción llame la atención de la persona que lo está viendo segundo tiene que haber un deseo tercero un interés y por último una llamada a la acción aquí tenemos tengo tengo un ejemplo de este es un carrusel aquí a la izquierda ves vemos que tenemos la imagen principal y tenemos una persona con los ojos bien amplios la boca grande las gafas hacia abajo llamado la acción y arriba un texto luego tenemos información 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 tenemos aquí una dando mucha mucha educación y por último llama a la acción y tenemos una pregunta tenemos más de lo mismo de la pregunta para que mantenga el interés hacemos una pregunta interés interés aquí damos la educación de lo que queremos que que la persona obtenga que lo que le estamos enseñando para que lo pueda hacer interés y por último la llamada a la acción te voy a dejar el link en la parte de abajo con ese link tú puedes crearte una versión pro vas a tener una versión de 30 días de prueba o puedes hacerlo la acción de la suscripción gratuita en la gratuita obviamente tienes limitaciones en la pro tienes más posibilidades y luego lo veremos cuáles son las limitaciones cuando yo estoy en canvas lo primero que yo voy a hacer aquí en este buscador pongo carruseles y automáticamente me sale la opción de carruseles para instagram entonces yo lo que voy a hacer aquí tenemos ya lo que son los templates o las plantillas como ves cuando yo pongo el cursor encima de una de ella me sale aquí gratis es para la persona que tengan una versión gratuita y luego tenemos esto que me sale de uno a cinco son carruseles ya con una versión de pago entonces yo voy a elegir una de muchos que tenga muchas que me gusta más que tenga por lo menos 8 o 10 por ejemplo esta como vemos tú tienes que entender que dependiendo tú dependiendo tu audiencia o tu estilo o tu marca tú deberías elegir el template acorde a lo que tú quieras y luego lo podemos modificar todo todo lo que queramos me gustan de 8 a 10 eso es como lo que más me gusta por ejemplo tenemos este vamos a tomar este para modificarlo entonces una vez que estamos en canvas ya tenemos una la plantilla y podemos trabajar de diferentes formas primero tenemos a la izquierda tenemos la plantilla de cómo se ven todos los ejemplos luego a la derecha tenemos cada una por separado y más abajo la tenemos conjunto y si vamos a la derecha a la abajo a la derecha tenemos vista en cuadrícula o sea podemos ponerlo así de esta forma y podemos modificar la posición de lo que queremos dependiendo de tu marca o de tu estilo tú le vas a cambiar los los colores los en la fuente de las letras las imágenes entonces lo primero que yo quiero en la primera opción yo quiero llamar yo quiero llamar la atención del cliente de mi posible cliente o de los usuarios en general entonces lo que yo voy a hacer es que voy a quitar un poco de texto totalmente tú por ejemplo yo voy a quitar un poco de texto y voy a buscar una imagen aquí a la derecha a la izquierda tenemos cama me ofrece una batería una fuente de muchas imágenes vamos allá fotos para yo elegir una imagen una vez que yo tengo ya esta fotografía lo siguiente que yo puedo hacer yo puedo con canvas yo puedo editar esa fotografía le doy a editar y puedo remover la fuente el fondo de pantalla si me si quisiera obtenerlo sin sin ningún fondo o lo puedo dejar así como está por ejemplo vamos por acá y voy a extenderlo suficientemente grande como que cubra y lo que he hecho es poner el fondo la imagen de la persona detrás simplemente presionando la imagen para que el fondo se ponga por delante entonces aquí tengo el título que sería como lo que quiero que la gente lo que va a llamar la atención de la persona y tengo la imagen detrás ok entonces ahora lo que yo puedo hacer es darle un poco más de volumen a este texto sin cambiar el texto en general por ejemplo podemos venir y poner este que está aquí o podemos elegir el que más te gusta a ti que vaya más alineado con tu marca o con tu estilo tú puedes modificarlo vamos a buscar este que está aquí ok y ahora yo quiero darle como un poquito más de volumen voy a estos tres puntitos a la derecha donde dice más y voy a poner efectos en efecto le voy a dar un flotante para que queden como una especie de flote en la fotografía y ya tengo mi primer encabezado lo siguiente que yo tengo que hacer es obviamente es decirle o informarle al al usuario que tiene que ir a la siguiente que tiene que ir a más por ejemplo esta información es importante que te ponga para acá para que el cliente siga dando clic también lo podemos hacer de diferentes formas podemos usar elementos y buscar elementos por ejemplo next ponemos nice y nos van a salir un montón de ejemplos que nosotros podemos utilizar para decirle al cliente que siga dando clic hacia la hacia la hacia la siguiente imagen por ejemplo podemos ponerla así yo tengo todo modificado lo que yo voy a seguir es yo quiero mantener el interés en la siguiente en la siguiente tres o cuatro fotografía yo quiero que se mantenga el clic en la persona engagement que se mantenga que vea las demás entonces lo que me gusta es podemos poner aquí cuotas podemos hacer referencia a lo que queremos podemos dar mini información para que vaya a la siguiente entonces que tenemos que hacer obviamente tenemos que cambiar él el texto que tenemos acá si yo le doy control a voy a poder seleccionar todo y voy a poder trabajar fácilmente con el texto soy así yo lo hago más rápido control a copio todo voy al texto lo pego nuevamente y le voy a dando el mismo formato que yo quiero que tengan todas las imágenes y vamos a copiarlo para así si por alguna razón no te permite hacer cambios hace clic fuera de la imagen y vuelves a seleccionar y listo entonces una vez que yo tengo todo trabajado lo voy a ayudando el formato obviamente tú puedes elegir cómo lo quieres trabajar si quieres primero darle formato o si quieres por ejemplo quitar texto añadir texto añadir elementos también podemos vamos a quitar estos de aquí arriba entonces vamos por 1 2 3 esto lo vamos a quitar de aquí vamos a quitar de aquí yo ahora mismo no me estoy enfocando en lo que dice sino me estoy enfocando más en el diseño para yo y por último lo que yo quiero hacer es una llamada a la acción yo quiero podemos hacer varias cosas uno decirles en el último que ya no queda nada le podemos decir vamos a buscar uno que diga save para dar estoy en elemento entonces voy a poner un elemento para que la persona guarden la infografía que yo he puesto y le vamos a decir al cliente o al usuario que se tiene que guardar esta información ok perfecto entonces ahora lo que yo quiero poner aquí en el último vamos a suponer que yo quiera darme quiero ponerme aquí de quién lo creo en la persona que lo hizo pues muy muy importante con otro al final lo que queremos que que nos siga o que llamar la llamada a la acción una de la llamada a la acción es que guarde está este carrusel para información para otro día que lo quiero utilizar esa es una la llamada acción que podemos hacer lo siguiente que podemos hacer es decirle que nos siga por ejemplo entonces vamos a poner aquí vamos a ir a una plantilla y lo que también podemos hacer es que podemos combinar la acción de una plantilla con otra por ejemplo vamos a tener esta tenemos aquí yo quiero este fondo que tengo acá como ven yo lo que he hecho de copiar control c de esta imagen el dado seleccionado esta otra y ha puesto control v entonces ya tengo le he puesto una capa ven le he puesto una capa pero yo quiero que esta me sobresalga entonces yo lo que voy a hacer es voy a poner esta como fondo y esta como principal y vamos que esta soy yo que este eres tú entonces lo que voy a hacer es selecciono la imagen voy a los tres puntitos y quiero ir a posición entonces en posición lo voy a poner adelante yo quiero que esta persona o sea yo esté por delante del mí de mi fondo ok y ahí está aquí tenemos el fondo quiero este texto lo quiero eliminar vamos a quitar este también y esta imagen también la podemos modificar o la podemos cambiar si queramos digamos que tenemos aquí imágenes vamos a ver si yo tengo alguna imagen mía por acá por ejemplo tengo la imagen vamos a ver por ejemplo y ya tengo lo que sería el carrusel tenemos la llamada a la acción o la primera imagen que va a ser la imagen que llame la atención obviamente yo he puesto una imagen simple que me pareció buena pero tú puedes elegir una llama una una imagen más más digamos como esta una una imagen que quiera llamar la atención de la persona puede ser así o puede ser un meme puede ser puede tener un sin número de opciones en canvas te ofrece en la opción de fotos tienes un montón de fotografías de ese estilo puedes buscar como alguien impresionado lo ponemos aquí luego podemos dar interés con una pregunta una información o algo por el estilo las últimas tres es cuando damos ya cuando damos ya el valor real cuando damos la información y damos como el conocimiento que la persona va a tener o ya también puede ser cuando la gente va a tener aquí un valor ya sea en entretenimiento conocimiento conocimiento una frase célebre etcétera etcétera y por último la llamada a la acción que lo guarde en este caso después he elegido guardar que le dé clic a guardar para que se guarden la carrusel y lo otro que nos sigan en Instagram de esta forma nosotros vamos a conseguir que tenga tenemos mucha mucho engagement la gente no solamente vea una imagen y le dé el like o que comente sino que vea una imagen y siga viendo de las demás imágenes y que se guarde de esas imágenes y que nos siga nuestra cuenta obviamente te voy a decir te voy a decir que en la descripción tienes el link de canvas que lo puedes utilizar gratis o una versión de pago yo utilicé la versión de pago porque me dan más más opciones porque sigo haciendo para mis negocios en Amazon eso es lo que yo utilizo y la que te recomiendo si la quieres una versión gratis también lo puedes hacer solamente tener que entender tener en cuenta que vas a estar muy limitado a la hora de elegir a la hora de elegir opciones y de descargarte documentos o descargarte fotografía o descargarte videos en el siguiente video o en la parte de abajo voy a dejar videos que voy a seguir creando contenido sobre canvas para que lo puedas saber utilizar o para que lo utilices mejor vamos a crear videos con canvas también para que puedas ver cómo le podemos sacar todo el jugo a esta aplicación y puedas mejorar tus redes sociales y puedas mejorar tu negocio en general así que nos vemos nos escuchamos no olvides dejarle un me gusta y suscribirte a este canal si te eres un vendedor o vendedora en Amazon y quieres emprender a lo grande así que nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias!